Dime Dime Que lo que sientes Salve Que los sueños Se han bebido Tus años Lloras 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 Por tu cantor Al recordar Tu hermosura La flor Pero Aquella flor Prendida en un Saras Perdió su olor A Firuzén Como aquel Señor Que el bosque Cauló Quien va a oír su voz A Firuzén Igual que un vendaval Un río que va Al mar No tienes que mirar Atrás Una noche Es fugaz Dos para lamentar Porque tanta presa Firuz Un río Es Un río Lloras Un río Un río ¡Suscríbete al canal!